Doctor, tuve dengue y continúo muy cansado. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuáles son los principales síntomas de dengue? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el tratamiento si estoy cursando con dengue o un familiar está cursando ahora mismo? La citronela, el eucalipto con limón, el clavo de olor y los repelentes de venta frecuente. ¿Funcionan? ¿Cómo debo utilizarlos? ¿Qué pasa con la vacuna del dengue? ¿Es segura? ¿Quiénes deben aplicarse? ¿Por qué debería hacerlo? De todo esto vamos a hablar en la charla de hoy de dengue. Empecemos. El dengue es una enfermedad viral y existen cuatro tipos de virus de dengue que se llaman DEN 1, 2, 3 y 4. Estos cuatro tipos de virus dengue pueden infectarte en varias oportunidades. Es decir, puedes infectarte más de una vez y ahí está el peligro, porque los casos de dengue grave se ven principalmente en las personas que se infectan una segunda vez pasado un año, un año y medio de la primera infección. Ya voy a contarte más al respecto, pero quiero decirte que eliminar esta enfermedad que es tan frecuente en el mundo, se estiman unos 400 millones de casos en el planeta por año. Es muy sencilla. Y ahí dirás, doctor, entonces, ¿por qué hay tanto dengue? ¿Por qué siguen aumentando los casos en Argentina, en Paraguay, en Brasil y ni hablar de Asia? ¿Por qué siguen aumentando? Por errores nuestros, por no conocer la enfermedad. Mira, esta persona que está acá está enferma de dengue. Cuando este mosquito que está acá, que se ve de esta manera, es un mosquito pequeño, que vuela bajito, que casi no hace ruido y que tiene las patitas blancas y negras, pica a la persona infectada, el virus ingresa al mosquito. Cuando ingresa al mosquito, va al intestino y luego a las glándulas salivales. Cuando ese mosquito, que por cierto no vuela muy lejos, va y pica a otra persona, entonces la infecta de dengue y va a dar los síntomas que ya te voy a contar. Pero acá va una de las partes más importantes de la charla. Este mosquito debemos eliminarlo. Y no se trata de un problema solo de tu casa, sino también de todo el barrio, porque es una enfermedad urbana, barrial, que depende de todos. Erradicarla. ¿Qué quiero decir? Si hay una persona a 50, 60, 70 metros, que es más o menos lo que vuela el mosquito de tu casa, que tiene dengue, es probable que vos te puedas infectar porque este mosquito puede picarte. Y si vos tenés dengue, que muchas veces no da síntomas y andás y el mosquito te pica, puede infectar a otra persona. Entonces hablemos ahora de lo más importante, la prevención. ¿Cómo hago para evitar tener dengue? Y después hablamos de los síntomas y de las vacunas. Primero debemos evitar la picadura. Y acá hay algo muy curioso. ¿Por qué los mosquitos nos pican? Y ahí todos dirán, doctor, para alimentarse. Sí, pero nos pican porque nuestra piel, porque cuando respiramos, porque cuando metabolizamos azúcares, cuando nuestro cuerpo trabaja y ver olores, por ejemplo, el dióxido de carbono, por ejemplo, el ácido láctico que atraen a los mosquitos. Y ahí está la clave de los repelentes. Yo te voy a hablar de los repelentes de origen vegetal como la citronela, pero déjame que te hable primero del DIT y de la picaridina. El DIT es el repelente más conocido, el más viejo. El DIT es el repelente típico que están en las marcas más conocidas de repelente. Y acá hay una clave fundamental. Muchos de ustedes se aplican el repelente y los mosquitos les pican igual. ¿Por qué? Porque no lo están usando correctamente. Cada repelente, por ejemplo, que tenga DIT tiene un porcentaje de DIT. Depende el porcentaje, va a ser la durabilidad que tenga. Si el porcentaje de DIT es muy bajo, del 7 al 10 por ciento, va a durar entre una a tres horas en tu piel y no mucho más. Entonces, si salís toda la tarde, probablemente los mosquitos a partir de la segunda y tercera hora ya te piquen. Por eso trata de utilizar repelentes que tengan DIT de entre el 20 y el 30 por ciento, cuya durabilidad ronda las seis horas y cuando pasen las seis horas, reaplicatelo. Recordá que es seguro y muy, pero muy efectivo siempre y cuando te lo reapliques. Ahora, el gran problema del DIT es que tiene un olor muy feo, deja muy oleosa la piel, deja una sensación muy extraña en la piel e incluso puede degradar algunas telas de nuestra ropa. Es por eso que cada vez más personas eligen este segundo tipo de repelente, la picaridina. La picaridina tiene casi la misma efectividad que el DIT y sus porcentajes también deben ser altos de entre el 20 al 25 por ciento para tener una durabilidad extendida. Hablamos de 6, 7, 8 horas cada vez que compres. Fíjate qué tiene y cuánto dura para saber cuándo te tienes que reaplicar. La picaridina, a diferencia del DIT, no deja residuos oleosos, no degrada la ropa, no tiene olor desagradable. Por eso es tan conocido. Si yo te tengo que recomendar cuál utilizar, te recomiendo uno de estos dos porque son realmente efectivos, pero mucha gente utiliza citronela, clavo de olor, eucalipto y limón. ¿De dónde viene esto? Bueno, viene de pequeños estudios científicos que muestran que podemos confundir al mosquito dengue utilizando todo esto citronela, clavo de olor, eucalipto. El problema es que muchas veces no lo utilizamos como corresponde. Por ejemplo, mucha gente dice que si te sentás debajo de un eucalipto los mosquitos no te van a picar. Esto es falso. Los estudios científicos mostraron que aceite de eucalipto al 30, 32 por ciento más limón puede evitar las picaduras. Lo mismo con la citronela preparada, lo mismo con el clavo de olor. Sin embargo, vos sabés que en Dr. Veller nosotros defendemos mucho a los alimentos y bebidas naturales, también a los repelentes. Pero hay algo que hay que decir. Estos repelentes son mucho menos efectivos, duran mucho menos que el dit y la picaridina. Y esto es muy peligroso en áreas donde hay mucho dengue, porque recordá que no enfermarte es responsabilidad tuya. Pero cuando estás enfermo, podés enfermar a un tercero cuando los mosquitos te piquen. Entonces cuidarnos no solo por nosotros, sino por los que nos rodean. ¿Qué hacer? Te puse yo acá. 5 consejos para evitar que los mosquitos te piquen. La primera, utiliza de día y especialmente al principio de la mañana y al final de la tardecita, cuando está anocheciendo, repelentes de los más potentes, dit y picardina. Si querés, además, puedes utilizar citronela, eucalipto con limón en tu casa, pero siempre repelente de alta efectividad. Número 2, utilizar ropa que te cubra la máxima cantidad de piel. Con una ropa que sea ligera y que cubra casi toda la piel podemos evitar la mayoría de las picaduras. Número 3, en las ventanas utilizar telas mosquiteras. No hace falta que sean esas de metal. Ahora vienen unas de plástico que son bastante baratas y accesibles. Número 4, te va a parecer una tontería, pero nuestros abuelos utilizaban los tules arriba de la cama. Esas redes que vienen y cubren todo. Eso es muy efectivo, porque cuando dormimos no sentimos nada y podemos ser picado en varias oportunidades. Entonces los tules son baratos, sencillos de aplicar y muy, pero que muy efectivos. Y número 5, si utilizas protector solar que deberías utilizarlo para proteger la piel, evitar los rayos ultravioleta y el envejecimiento, el cáncer de piel, etcétera, ponete el protector solar y espera entre 10 a 20 minutos para luego colocarte el repelente de tipo dit o picaridina. Recordá que si vas a entrar a la pileta, al río o al mar, los repelentes se borran rápidamente. Continuemos. ¿Cómo más podemos prevenir el mosquito? Y esto es fundamental, eliminando al mosquito y a las larvas. Hay muchos lugares en el mundo, municipios, ciudades enteras, países enteros que fumigan. Esto es muy importante para matar al mosquito adulto, pero no mata a las larvas. Y el problema de que la fumigación no mate las larvas es que depende de cada uno de nosotros. Los gobiernos no pueden entrar a nuestro domicilio y hacer nuestro trabajo en el patio. Nosotros debemos eliminar las larvas. La hembra de la Aedes aegypti, este mosquito que transmite el dengue, pone sus huevos en los bordes de los tarros que hay agua y no necesitas mucha agua. Con un poquito de agua en un juguete que quede en el patio, en un neumático, en el plato de agua de los perros, en las macetas de nuestro patio que pasen 24 o 48 horas, el mosquito ya puede colocar ahí. Obvio que los huevos tardan más o menos una semana en eclosionar. Por eso cada 24 o 78 horas voltea el agua de las macetas, fregalas si podés, a las macetas agregale arena para que los mosquitos no puedan colocar allí sus huevos. Y de esta manera eliminamos las larvas porque la fumigación mata a todos los adultos. Pero en 7 a 10 días vamos a tener nuevos adultos que van a estar transmitiendo la enfermedad. Y por eso es tan difícil, porque depende de nosotros, pero también de nuestros vecinos. Veamos ahora antes de la vacuna, quienes deben ponerse, si es seguro o si no, cuáles son los síntomas de dengue. Al dengue antes se lo llamaba enfermedad rompehuesos. Aquel que tuvo dengue y me está escuchando seguramente estará diciendo tiene razón. El dengue duele muchísimo, genera muchísimo dolor articular, muchísimo dolor muscular, genera un dolor de cabeza muy fuerte que se acentúa cuando movemos los ojos y es retroocular. Pero lo que principalmente genera es fiebre. Esa fiebre suele durar 3, 4 días y la enfermedad puede durar hasta una semana, 10 días. El problema es que muchas personas luego del dengue, cuando ya se curaron, cuando ya se sienten bien, continúan semanas enteras cansadas y esto es normal. Y la única cura es esperar, esperar que el cuerpo se recupere. Puede demorar 2, 3 y hasta 4 semanas en recuperarte del todo el dengue. Por eso la prevención es tan importante. Pero ya te voy a contar qué tenés que hacer si tenés dengue. Ahora, cuando la fiebre se va, en general al tercer o cuarto día, viene la fase más peligrosa donde el dengue grave puede aparecer. Habrás escuchado el dengue hemorrágico, el dengue grave, el dengue con shock, etcétera. Son todas variantes de una enfermedad grave que les ocurre principalmente a aquellos que ya fueron infectados una primera vez y luego de un año y medio, dos, se infectan por un segundo tipo de dengue. Estas son las personas que más riesgo tienen. ¿Qué síntomas da? Bueno, luego de que se va la fiebre, luego de que se va la fiebre, aparece por ejemplo sangrados de encías, te sangra la nariz, te sangra las encías, vómitos con sangre, materia fecal color rojo o color negro, dolores abdominales muy fuertes, incluso manchas en la piel de tipo puntitos o otras manchas más extendidas. Esto habla de que empezamos a sangrar, pero el dengue no solo sangra, sino que lo que en realidad pasa es que empezamos a perder agua de los vasos sanguíneos, nos deshidratamos, la presión baja gravemente y el paciente puede entrar en shock. Ahora, muchas personas que no tienen dengue grave nos dicen doctor, además de los síntomas que usted nombró, yo me toco atrás en la nuca o me toco el cuello o me toco la oreja y siento unas pelotitas, siento unos ganglios inflamados. Bueno, déjame decirte, esto es frecuente. Cada infección que tenés en tu cuerpo va por la sangre, se atraviesa hacia la linfa y la linfa lo lleva a los ganglios linfáticos. Allí ocurre una reacción inflamatoria muy importante que los inflama. Entonces, si tenés ganglios, en general no te preocupes. En el contexto de una enfermedad como el dengue, es muy común tener ganglios linfáticos inflamados. También es común tener manchas en la piel, no como las que te nombré como petequias o moretones, sino más bien manchas rojas sobre elevadas que pueden picar. Esas pueden aparecer en el brazo, en el cuello, en la cara y en el tórax. Estas máculas son muy frecuentes de que aparezcan. Y te digo más, cuando la enfermedad termina, el quinto, sexto, séptimo día, puede empezar una picazón irresistible. Las personas se vuelven locas de la picazón. Y te digo más, el dengue realmente duele, por eso evítalo. Ahora hablemos de qué hacer si tenés dengue. No existe tratamiento para el dengue, no existe cura para el dengue. Es un virus. Ahora, sí existen cosas que podés y que no podés hacer. Lo primero que no podés hacer es tomar AINES, ibuprofeno, diclofenac, naproxeno o aspirineta. Ni para la fiebre ni para el dolor, porque aumenta el riesgo de que sangres. Y dijimos que el dengue grave sangra. No queremos empeorar eso. Ahora, sí podés ocupar acetaminofén o paracetamol, como lo llamamos nosotros. El paracetamol en dosis de 500 miligramos cada seis horas o un gramo cada ocho horas. Claro que si tenés problemas hepáticos o si tenés algún problema de salud, debes consultar a tu médico. Jamás debes automedicarte. Otra cosa que tenés que hacer con el dengue es guardar descanso y tomar mucha agua, aunque no tengas sed. El dengue deshidrata gravemente y esa es una de las principales causas de shock o de muerte por dengue. Por último, hablemos de la vacuna. Muchos países, Argentina, por ejemplo mi país, Brasil, Paraguay y otros países, están vacunando con una vacuna que se llama TAC 003 o QDENGA. Esta vacuna lo que hace es tomar el virus DEN tipo 2, lo debilitan mucho, mucho para que no pueda causar la enfermedad y le ponen proteínas del tipo 1, tipo 3 y tipo 4 en la membrana. Luego te inoculan. Eso genera una reacción inflamatoria local que a veces se puede extender, pero recordá que ese virus no tiene la capacidad de enfermarte y eso le permite a nuestro sistema inmunológico conocer a los distintos tipos de dengue. Cuando el dengue entonces nos infecte, luego de un tiempo, nuestro sistema inmunológico estará preparado para combatirlo. La vacuna se aplica en el día 1 o el día 0 en realidad y a los 3 meses y genera una gran pero que gran efectividad. Ahora, ¿quiénes deberían colocarse? Bueno, primero te digo quiénes no. Embarazadas no. Inmunocomprometidos no. Pacientes menores a 4 años no. Y pacientes mayores a 60 no. Los menores a 4 y los mayores a 60 simplemente porque no hay estudios todavía en ese rango etario. Si bien se están empezando a llevar estudios en los menores de 4 años, en los mayores de 60, por ahora no es recomendable a menos que te lo diga tu médico. Entonces, doctor, ¿quiénes deben aplicarse según la zona que vos estés? Por ejemplo, yo vivo al norte de Argentina. Mi provincia Misiones está vacunando a las personas de entre 20 y 40 años, preferiblemente que ya hayan tenido dengue. ¿Sabes por qué? Porque estas son las personas más graves. ¿Y sabe por qué en esa edad? Porque es donde más está ocurriendo. En Brasil, por ejemplo, están vacunando a personas entre 10 y 14 años. ¿Por qué? Porque les está ocurriendo más a esos niños. Entonces, lo que quiere evitarse es la propagación de la enfermedad y también disminuir los casos. Recordá que cuando te aplicas la vacuna no tenés inmunidad inmediata. Lleva meses lograrla y recién se potencia con la segunda dosis. ¿Te preguntarás por los efectos secundarios? Son muy pocos. Cefaleas, dolor de cabeza. Algunos pacientes muy poquitos tienen un poquito de febrícula, malestar general y dolor y enrojecimiento del sitio de aplicación. Espero que esta charla te haya servido, que ahora formes parte de la prevención del dengue. Porque recordá que no podemos ir a tus patios y el patio tuyo y el de tu barrio a hablar con tus vecinos, mandarle este mensaje. Nos corresponde a todos. Si queremos eliminar el dengue, este mensaje es muy importante. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.